Buenos días para todos aquí desde el sexto piso de la Dirección de Cultura y Artes, pues muy contento aquí con unos ganadores del concurso de novela, de una ordenanza que tiene el gobierno de nuestro departamento, y que aquí estoy muy bien acompañado con todos estos ganadores, donde se hizo un concurso Identidad Rizaraldense 2021. Aquí se tuvieron unos jurados externos e internos, donde después de trabajar y hacer una evaluación con cinco criterios, y con 20 puntos en cada uno de los criterios, aquí quedaron ya los ganadores. Voy a empezar, digamos que como todos sabemos que fotografía, y voy a empezar aquí con todos estos ganadores de fotografía, y que cada uno nos exponga, y los premios que van a recibir, voy a empezar aquí con el profesional, con la categoría profesional a Santiago Ramírez. Santiago, por favor, párate, nos vas a mostrar esa bella fotografía, esto es una belleza. Santiago, yo creo que para todos lo más importante es saber qué lo inspiró para esta fotografía tan hermosa. Hola, buenos días, un saludo para todos, muchas gracias por quedar ganador. La fotografía hace parte de un trabajo completo que se llama Gente de las Cumbres, Memorias del Río y del Páramo, y lo que buscábamos era precisamente revivir la memoria del Páramo, que a veces es como inexistente para muchas de las personas que vivimos en la ciudad. Mi intención con la serie y con esta fotografía de Doña Rosa era mostrar el paisaje que abunda, es un paisaje para muchas personas hostil, pero para muchas personas hermoso, y lograr una mezcla entre el paisaje humano, que son ellos, que son las personas que habitan el Páramo, y lo insuberante del paisaje natural. Entonces eso fue lo que me inspiró, ir a buscar las historias, conocer por qué estas personas llegaron allá, y bueno, su estilo de vida difícil, complicado, como en muchos territorios apartados de Colombia. Doña Rosa ya conoce la foto. Ella conoció la serie, conoció el trabajo completo, su difunto esposo también lo conoció, don Florentino, dos señores que nos recibieron en su casa toda una tarde, nos contaron sus historias de amor, de sufrimiento, y sí, fue muy bonito compartir con ellos. Santiago, la verdad que felicitaciones, ahorita te vamos a entregar ya el premio, por favor, te sientas, te felicito de verdad, de corazón. Ahorita vamos con aficionados a John Mario Bermúdez. John Mario, venga presente, nos dice, tradición panelera, un ritual productivo de saberes y oficios transmitidos generacionalmente. Estamos hablando de uno de los productos más importantes del departamento. Cuéntame, ¿qué te inspiró? Así es, digamos que esta fotografía, digamos, sale de unas actividades que en el municipio de Balboa estamos haciendo en torno a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, específicamente en el campo del saber hacer campesino y en este ritual productivo acerca de la panela que, digamos, en el municipio y en los trapiches que hay en el municipio, representa también un relevo generacional de los saberes y los oficios en torno a la panela y al proceso de la panela. ¿Qué sientes que hayas quedado a ganar? Pues primero, muy feliz por, digamos, lograr transmitir eso que uno ve cuando las personas están haciendo la panela y ese saber y esa tradición y la importancia y la relevancia del campesino, digamos, en el desarrollo del municipio. ¿Sabes qué me impacta? Y me impacta la foto, que eres muy joven y que esta es una tradición que lleva mucho, mucho tiempo. Sí, señor. Y además, pues, que también es un proceso totalmente diferente con el que se pueden dar, digamos, en otras zonas del país porque hablamos, por ejemplo, de la caña de heladera que no es común y que acá en el departamento sí es común, pues, por ejemplo, en Balboa que hay varios trapiches haciendo, digamos, el producto. Muy bien, Dios Mario, ya te vamos a entregar el premio, te invitamos a que te sientes, a agradecerte por esa hermosa fotografía. Ahora vamos con la juvenil, Sara Yulia Arias. ¡Ay, qué belleza! Díganos, esto es una belleza. ¿Dónde fue tomada esta fotografía? Esta foto fue tomada en el zoológico Ucumarí, de acá de Pereira. ¿En qué te inspiró? Bueno, aunque la inspiración ya está ahí, pero cuéntanos. En realidad, esta foto fue un regalo, como su nombre lo indica, Serendipio, fue algo que se me presentó sin yo haberlo estado buscando. Fue, pues, en un paseo con mi familia y la verdad nos estaba buscando como algo para tomar la fotografía o incluso para participar en el concurso. Pero me llamó mucho la atención que ese es un pájaro que representa mucho nuestra región y la pose, pues, era el único pajarito que estaba en ese lugar y cómo posaba en su hábitat natural. Bueno, ¿y ahorita qué te motiva? Porque dijiste aquí y fuiste muy sincera. ¿Y ahora qué te va a motivar de la fotografía ya que ganaste? ¿Qué vas a hacer ahorita? No, seguir tomando fotos a todo lo que mire, porque la fotografía para mí es como una forma de recordar, es una forma de plasmar los buenos momentos para uno más adelante, volverlos a vivir en nuestra mente. Sara, ¿te parece importante que un gobierno departamental se fije en este tipo de ordenanzas y que sigan trabajando en esto? Sí, claro, porque hay muchos talentos ocultos. Hay gente que tal vez le gusta o le llama la atención y con esto se apoya ese talento y ese gusto que tienen los jóvenes y las personas. Bueno, Sara, muchas gracias, te invito a que te sientes, ya te vamos a dar el premio. Y aquí estoy con un compañerito que está feliz desde temprano. Yo quiero que le tomemos, por favor. Yo voy a hacer dos cosas acá. Primero, te voy a pedir que me prestes este cuadro hermoso, pero quiero que tome esta foto, la camisa de este caballerito. Por favor, organizala, porque mira, esa foto tan hermosa, esto es un espectáculo. Ahora sí, me voy a sentar aquí para que podamos ver a nuestro ganador, a David. Hola, David, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame, ¿cómo hiciste para sacar esa foto tan hermosa? Que aquí estamos con tu mamá, cuéntanos. Pues yo fui y fuimos a un paseo y entonces empecé a tomar fotos. Vi los pajaritos y empecé a tomar fotos y en una de esas salió la foto. Bueno, ¿y qué te motiva? ¿Solamente pajaritos o te motiva a todos los animalitos? En especial pájaros. Me gusta mucho pajarear y salir a ver pájaros. Bueno, ¿y hace cuánto estás con este cuento de la fotografía? No sé, hace unos dos, tres años. ¿Y cuántos años tienes? Diez. ¿Ya escucharon? Vea todo lo que tenemos. Pues, David, vas a tener un premio. Obviamente se lo tenemos que entregar a la mamá, porque tú eres un niño y entonces el premio te da la mamá, pero la mamá tiene que obviamente saber que ese premio es para ti. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenemos a David. Y ahorita vamos a tener a nuestro video ganador, Carlos, por favor. Carlos Valencia, nuestra identidad permanece. Pues, díganos, este hombre es muy alto. Cuéntenos, ¿qué lo inspiró al video para que los jurados dieran como ganador este video? Buenos días. Bueno, principalmente quería resaltar la vida del campesino en la ciudad. Esa identidad que no se pierde. Ellos luchan por no perder sus costumbres a pesar de vivir en la ciudad. Entonces, es un campesino músico que también en su forma de vestir, en la gastronomía, en sus dichos, sigue cultivando, por así decirlo, esa identidad que representa nuestro campesinador, y cerraldense y del eje cafetero. Se lo decía ahorita a alguno de nuestros ya ganadores, pero te pregunto a ti, tú eres una persona muy joven, ¿qué lo hace motivar de que ese campesinado que tenemos desde hace tanto tiempo, pues una persona tan joven esté pensando en un video de eso? Bueno, sobre todo por la lucha y la resistencia que tienen ellos, que a veces es como una minoría que pasa desapercibida, sobre todo para los jóvenes, generaciones, pero los más niños, que no ven como algo a seguir. Pero si se muestra, si se resalta, como en este concurso que da, desde la identidad rizaraldense, creo que abre una ventana para que sepan conocer. Entonces, me inspira, pues mostrar eso, de que esas raíces campesinadas en la ciudad todavía están, en nuestra identidad. Ahora, ¿te parece, digamos, que en este momento el gobierno departamental con esa ordenanza le apuntó a lo que era esa identidad rizaraldense? Sí, claro, es que eso es, yo creo que lo principal que deben hacer cuando hacen concursos o convocatorias, que se tengan en cuenta esa parte de lo que somos para que no se pierda. Resaltar todo ese paisaje cultural cafetero que nos identifica, que nos muestra y no dejarlo perder. Entonces, es fabuloso que desde la gobernación o desde la institucionalidad hagan estas convocatorias para que se siga apuntando a toda esa identidad y no la dejemos perder. Ya lo escucharon, esto es unas palabras de verdad, Carlos, te felicito. Por favor, te invito a sentarte. Ya vamos aquí finalizando ya con el premio. Lo que tenemos, el premio para cada uno de ellos. Vamos a entregar por acá. Categoría profesional, les pido por favor que se vayan parando y vamos mostrando este premio que se lo merecen. Un millón quinientos mil. Por favor. Para aficionados, por favor párate. Un millón. Para juvenil, quinientos mil. Ahora sí le va a pedir a nuestro amigo que te pares. Trescientos mil. Y para el video, esto es un premio bien bueno y se lo merece. Tres millones de pesos. Entonces, vamos a hacer las tomas. De verdad que un aplauso para los que estamos aquí, aquí detrás de cámaras. De verdad que un aplauso muy grande para ustedes. Gracias por dejar la cultura y en este caso la fotografía tan en alto en el departamento de Risaralda. Sobre todo. Y yo creo que todos los que nos estamos viendo es desde niños jóvenes haciendo que nuestra identidad no se pierda. De verdad que la gobernación con esta ordenanza quiso hacer eso y yo creo que lo pudimos lograr. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos están viendo. Estuvieron aquí en este en vivo. Desde la terraza, esta bella terraza que tenemos en la dirección de cultura. Los invitamos a que sigan apostándole a esto. Que vamos a seguir haciendo obviamente este tipo de concursos. Y que ustedes van a hacer, probablemente los tengamos a ustedes, los tengamos a otros, pero los vamos a tener. Siempre a ustedes. Entonces desde aquí, desde la dirección de cultura. Agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros. A Eliana que es la líder de todo este proceso de cultura. A Caro, a todo el mundo, a todo el grupo, a todo el talento. Y a ustedes de verdad, de corazón. Y a los acompañantes, un abrazo muy fuerte. Y gracias desde aquí, desde la dirección de cultura.